Pepco tiene cosas muy interesantes para esta temporada y en este vídeo te las voy a enseñar quédate hasta el final y no te olvides suscribirte con la campana de notificaciones vamos a verlo dentro de las novedades que tiene Pepco encontramos las cestas que son imprescindibles para organizar y ordenar están disponibles en tres tamaños la pequeña cuesta 5 la mediana 7 y la más grande 10 una combinación de colores muy atractiva que le puede dar ese toque de color a tu salón dormitorio o cuarto de baño además tiene dos asas para que te la puedas llevar con total comodidad de un lugar a otro también tenemos este conjunto de tres cajas de fibra natural con funda en color verde están muy bonitas puedes elegir la que más se ajusta a tus necesidades la más grande está 7 euros la mediana está 6 y la más pequeña 4 euros con 50 son ideales para organizar cajones ya sea adentro o fuera también ya que son muy decorativas vamos a continuar con este frasco o tarro de vidrio con la tapa de cerámica en forma de conejo la tapa hermética ideal para almacenar dulces galletas o cereales está 6 euros y para combinar tenemos toda la vajilla en forma de conejo tenemos platos a 4 euros las tazas que están muy bonitas a 4 también los cuencos que no son tan pequeños que tienen una cabecita de conejo en el borde están a 6 euros y esta fuente que es la silueta de un conejo está 5 dentro de la misma colección encontramos esta fuente alta en color violeta es de vidrio en forma de flor 10 euros cuesta y es ideal para servir aperitivos tartas galletas y postre a juego con estos vasos que son de vidrio con la misma tonalidad con el estampado de flores margaritas 2 por 4 euros también hay paños de cocina por 2 euros con 50 uno con estampado floral y el otro en color liso vemos también una fuente de vidrio con el borde ondulado en color violeta que está 7 euros hay ambientadores también desde un euro con 30 los rodillos están a 4 en la parte central tienen silicona y ambos lados de madera hay vasos y servilletas de la misma colección y este es un juego de dos albamanteles y dos posavasos de fieltro están a 4 euros lo siguiente es un protector de plástico para tartas bizcochos pasteles galletas o cualquier postre que quieras proteger de polvo o insectos está 6 euros también vemos un cojín en forma de flor con la textura de borreguito que lo vimos en un vídeo anterior está 7 también tenemos estas cajas de madera al natural son de tablillas están disponibles en cuatro tamaños la más pequeña está 2 euros la que le sigue 3 4 50 y 5 euros con 50 la más grande y en cuanto a fundas de cojín también hay novedades las de aquí están a 3 euros mide en 45 por 45 con estampado floral en tonos verdes la siguiente tiene fondo verde con bordado en relieve 4 euros con 50 está con estampado de hojas está a 3 euros y una en color beija rayas con desflecado en los extremos 4 euros si queréis ver todas las novedades que tiene pepco para esta nueva temporada te invito a que te pases por el canal y si te gusta el contenido suscríbete con la campana de notificaciones continuamos con los asientos para las sillas los hay cuadrados y redondos estos de aquí tienen la textura de borreguito en color blanco 40 por 40 su medida y están a 6 euros los de aquí son redondos que también los hay cuadrados en marrón chocolate están a 4 euros y los cuadrados al igual que los anteriores están a 6 encontré también fundas de cojín rebajadas que supongo en otras tiendas también las habrá y todas estas fundas de cojín con diferentes colores estampados y texturas las vimos ya en vídeos anteriores están desde los 3 euros también hay manteles de mesa en distintos colores este a cuadros en tonos verdes está muy bonito para la primavera o para el verano mide 140 por 180 y está a 6 euros y si te gusta el color beige tenemos este que cuesta 10 euros con la misma medida 140 por 180 han traído también caminos de mesa que los hay con estampado en colores lisos y algunos con bordado en relieve como este de estilo bohemio tiene flecos en los extremos para que tenga una caída muy bonita en dos medidas también de 33 por 150 y de 35 por 150 y aquí tenemos los que son de colores lisos los hay en gris en este beige miden 35 por 150 y están a 5 euros más abajo encontramos los manteles individuales en un vídeo anterior vimos algunos este es nuevo por aquí cuesta 2 euros con 50 es ovalado de fibra natural ya sabéis que estos manteles individuales resaltan la vajilla por muy sencilla que sea los hay en otros materiales también de plástico los que son imitación a ratán o a fibras naturales este por ejemplo es de plástico en color negro están a 2 euros 1 euro con 30 este es de dos colores negro con natural con un desplegado en el contorno que lo hace atractivo si te gusta más el color natural también los tienes en este diseño que son más sencillos que los anteriores cuestan 2 euros los hay en color amarillo estos son de plástico con un ligero brillo también en color gris y más abajo encontramos los que son de plástico rectangulares más económicos a 1 euro y para tener en orden el armario o si quieres improvisar uno por falta de cajones o estantes tenemos este organizador de ropa que mide 30 por 30 por 120 de altura es perfecto para ordenar camisas camisetas o pantalones lo hay en este color que es gris y también en este otro que es beige su precio es de 6 euros y para quitar los pelos o pelusas de la ropa tenemos los rodillos con recambio los más pequeños están a 80 céntimos y los más grandes están 1 euro con 30 los ambientadores para coche y también para el armario están 1 euro con 50 ahora nos vamos a la parte de cuartos de baño encontramos muchos accesorios algunos novedosos los dispensadores de jabón en su mayoría están a 2 euros con 50 estos de aquí que son en color blanco con madera bambú son novedad y están 3 euros el dispensador de jabón y este vaso para el cepillo de dientes que también en la base lleva madera está 2 euros con 50 esta combinación de colores ya sabéis que es tendencia además que son muy combinables con cestas en fibra natural con muebles de madera bambú que generalmente encontramos muchos para el cuarto de baño las cajas organizadoras con compartimentos están 2 euros con 50 estas de aquí también que llevan una agarradera y las cajas transparentes en color verde con apliques dorados en las agarraderas están a 6 euros continuamos con las plantas artificiales que también son muy decorativas vienen con la maceta en fibra natural las más pequeñas están a 5 y las más grandes están a 12 encontrarás también todo tipo de accesorios para jardinería como este set de mini herramientas que está a 2 euros las tijeras a 1 euro con 50 macetas en distintos colores las regaderas están a 5 a 3 los rociadores o botellas con spray 1 euro con 82 unidades tenemos las macetas metálicas que las hay en distintos diseños con asas de cuerda para colgarlas en el balcón están 1 euro con 30 3 euros depende del tamaño estas por ejemplo son regaderas metálicas que están a 3 más arriba tenemos los rociadores en dos colores dorado y plata por 2 euros con 50 y para proteger tus manos tenemos los guantes por un euro y para que tu casa huela siempre bien tenemos las velas estas que tienen el recipiente dorado y plata están a 4 euros las que vienen con el recipiente de vidrio están a 2 euros con 50 y también las tenemos más económicas en diferentes aromas que están a 1 euro con 50 hay velas con el recipiente de vidrio con tapa de madera que estaban a 6 euros ahora las tienen a 4 ya sabéis que en pepco hay variedad y en todos los precios los siguientes son estas pantallas de lámpara de papel que tienen la forma de globo miden 40 por 37 por 40 centímetros y están 3 euros son ideales para salir del paso es una opción si necesitas iluminación también para decorar algún acontecimiento como puede ser un cumpleaños quedan muy bonitas tenemos este marco para foto que tiene el borde interior dorado y el exterior es en color beige con textura cuesta 5 euros continuamos con este set de pequeños cubiertos dos cucharillas y dos tenedores para café o para postre están a 4 euros es en color dorado con acabado mate y también este juego de cubiertos de 24 piezas con el mango de plástico en color negro y beige que están a 7 euros hay variedad de accesorios para la cocina que los hemos visto en vídeos anteriores algunos imprescindibles y estas cestas metálicas que vienen con agarradera de madera y las más pequeñas no la llevan están a 7 4 y 3 euros las han vuelto a traer al menos en esta tienda hay variedades alba manteles en distintos materiales este es uno de ellos en color verde que me parece muy decorativo ya sabéis que este tipo de accesorios resalta la vajilla por muy sencilla que sea está a 2 euros y para proteger tu encimera de las ollas calientes que siempre es necesario tenemos este protector de corcho con la silueta de un rostro por un euro con 80 también este colador de plástico con agarradera que lo encuentras en distintos colores es celeste gris y verde en distintas tonalidades está a 4 euros y para reciclar tenemos este cubo con tapa en dos colores verde y gris la tapa tiene una abertura por la parte delantera dos agarraderas la capacidad que tienes de 25 litros y su precio es de 12 euros también tenemos las cajas para organizar dentro o fuera de los armarios la primera con estampado infantil está a 7 euros la que le sigue en color beige está 4 lleva tapa la tercera no tiene tapa está a 2 euros con 50 más económica y por aquí arriba también tenemos otras que son de tela a 5 euros con 50 y ya en la parte textil encontramos colchas en todos estos colores en gris en beige en rosa y en verde con una medida de 200 por 220 están a 12 euros las fundas nórdicas también están a 10 euros después tenemos esta cesta para la ropa que es de plástico dos agarraderas a los costados tiene efecto ratán y está 9 euros a juego con esta papelera que tiene pedal y dentro lleva un recipiente lo cual la hace más práctica está 6 euros también hay papeleras que en la tapa llevan madera bambú por 9 euros otra novedad que tiene pepco es esta estantería que tiene dos cajones las hay en dos colores en crema y en color gris oscuro no es tan grande para que se hagan una idea mide 29 por 24 por 32 centímetros y está 12 euros lo siguiente que vas a encontrar es este kit de limpieza que está conformado por una escoba con palo telescópico paños de microfibra una mopa también una escobilla con un recogedor de mano y una mopa de mano todo está hecho con materiales reciclados el precio que tiene es de 15 euros y este es un tendedero portátil con pinzas que está 4 euros ideales para los calcetines o para los paños de cocina las pinzas para la ropa en estos colores están 30 por 1 euro por otro lado encontramos este cepillo que viene con dispensador de jabón que es para lavar la vajilla o los platos por 2 euros con 50 esta cesta de silicona es para el fregadero para colgarle en el grifo y ahí ponerle esponjita o el estropajo 1 euro con 50 las bolsas para la lavadora que también son necesarias están un euro no son tan grandes son pequeñas las fregonas a 80 céntimos y las toallitas para limpiar toda clase de superficie están un euro con 30 y estos son algunos productos que pertenecen a la colección de pascua que tiene pepco pequeños tenedores y cucharas el set de 4 por 5 euros también utensilios y accesorios para decorar si te gusta la repostería y este set de dos vasos de vidrio transparente están a 5 euros también después tenemos esta jarra de cerámica que tiene estampado floral con colores llamativos en vistas a la primavera está 12 euros esta salsera que hace juego también con estampado floral está 5 euros y los a 4 euros con 50 también tenemos otros accesorios como este pequeño vaso a un euro con 30 y el conejito que también está muy bonito a 5 euros hay también servilletas de papel en todos los colores y diferentes estampados por un euro con 30 continuamos con estas pequeñas cestas de fibra natural todas vienen con agarradera y las hay en distintos colores todos muy alegres y llamativos están un euro con 50 y más abajo encontramos más artículos para decorar como las plantas o las ramas o flores artificiales huevos de pascua esta vajilla la vimos anteriormente bandejas en forma de conejo cuencos platos y tazas y los muñecos están a 10 euros os cuento que hay gran variedad de accesorios para decorar la fiesta de la pascua no sólo estos muñecos los tenemos más pequeñitos también que los podemos colgar o colocar sobre una mesa por ejemplo este conejo dorado está a 7 euros los duendes metálicos están a 6 los hay desde un euro con 50 hay variedad como os dije y la verdad que todos todos están muy bonitos y 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 En la parte textil tenemos Estas mantas de algodón Con flecos en ambos extremos Pespuntes verde oscuro con marrón Muy bonita la combinación Miden 130 por 160 Y están a 12 euros Después tenemos Estas bandejas de aspecto rústico Con un grabado de flores De ramas, de hojas Que está muy bonita la verdad El precio es de 9 euros Y no es tan pequeña Mide 40 por 20 centímetros Y para usarla como centro de mesa Con unas velas o pequeños jarrones O en el recibidor para dejar las llaves Y otros accesorios está muy bien Además este tipo de bandejas Así de madera al natural Hoy por hoy son tendencia Y lo bueno es que valen para todo Las tazas desde los 3 euros Las jarras a 6 Estas velas con recipiente de cerámica Y tapa también son novedad Dos colores disponibles Gris y rosa están a 4 Jarrones a 6 euros Con estampados florales Más abajo tenemos vajilla Con el borde ondulado Si no me equivoco Están a 6 euros Las vimos en un vídeo anterior Después tenemos Estas pequeñas lámparas De estilo nórdico Que como base Tienen 3 patitas De madera al natural Un diseño muy atractivo En una mesita de noche Quedarían muy bien O en cualquier estancia de casa Donde le quieras dar Un punto de calidez Están 12 euros Y por 6 euros Tenemos los jarrones Que pueden ser perfectos Para combinar con las lámparas Y otros accesorios Con la misma tonalidad Nos vamos a la parte textil Donde también encontramos Algunas novedades Como este cojín redondo Que tiene la textura De borreguito Parece muy confortable Cuesta 7 euros Y tiene un diámetro De 40 centímetros También lo tenemos En otro diseño Con la misma textura Este que tiene La forma de flor La textura de borreguito Y en la parte central Amarillo También está 7 euros De novedad También tenemos Los manteles de mesa En colores lisos Y estampados Muy coloridos Florales En vistas a la primavera Este por ejemplo Mide 140 por 220 Y están a 10 euros Los caminos de mesa Que miden 35 por 150 Están a 4 euros Y los tienes En distintos colores En gris clarito En beige Y hay algunos Que tienen el ribete En otro color Como lo estamos viendo Los bajoplatos O manteles individuales Que nos ayudan A decorar la mesa Sobre todo A resaltar la vajilla Por muy sencilla Que esta sea Están a 3 euros Estos que tienen El diseño muy sencillo Los puedes combinar Con los posavasos Y estos de aquí Que tienen el diseño Más elaborado Están a 4 euros Los hay en otros materiales De algodón Y en colores Que puedes elegir Como los tonos verdes Estos de aquí Por ejemplo También están a 3 euros 2 euros con 50 Con detalles muy bonitos Como este por ejemplo Que tiene un pequeño broche De cuero Que hace que este Bajoplato resalte Este es otro 3 euros Cuesta Es más sencillo Más abajo Encontramos Caminos de mesa Que son más gruesos De algodón Estos de aquí Que los hay en color negro Y en gris Este mide 33 por 150 Estas 5 euros Y los bajoplatos Que son de bambú Miden 30 por 45 centímetros Están a 4 euros Para los utensilios De cocina Cubiertos O tal vez Otros accesorios Tenemos este Organizador de bambú Con varios compartimentos Es extensible Es extensible por ambos lados Cerrado Mide de ancho 33 centímetros Y abierto 56 Y de fondo Tiene 45 Cuesta 15 euros Lo bueno De este tipo De organizadores Es que estéticamente Quedan muy bien Y te valen Para organizar No solo Cajones de la cocina Sino del escritorio Y hasta del cuarto de baño Después tenemos Esta bandeja Del mismo material También de bambú Ya sabéis Que es un material Que resiste muy bien La humedad Tiene dos agarraderas A los costados Y está 7 euros Esta bandeja Metálica De dos niveles Que cada bandeja Tiene el borde alto Con una agarradera De madera Está 15 euros De novedad También encontramos Muchos accesorios Que son básicos Para bebés Como estos cubiertos En colores pastel 12 por 1 euro Con 30 Lo siguiente Es un pack De tres cubiertos Cuchillo, tenedor Y cuchara Son de acero Con el mango De plástico Con puntitos negros Cuestan 4 euros También tenemos Por 1 euro Con 50 Las cajitas de cartón Para las palomitas De maíz Y este plato Con compartimentos Está 3 euros Celeste Con algunos dibujitos Divertidos Esta botella de agua Está 2 euros Con 50 Pequeños peluches Que tienen la textura Muy suave Para colgar Están 6 euros Los recipientes Para que se lleven El bocadillo Al cole O al parque Con este estampado En la tapa de un bú Está 3 euros Luego los vasos Y cuencos En colores pastel 4 por 1 euro Con 30 A juego Con los cubiertos Que vimos anteriormente También hay otros accesorios Como las alfombras De goma O las cajas Para organizar juguetes O ropa Que no es de temporada Todas con estampados infantiles La más grande está a 10 Y la más pequeña a 9 Continuamos con estas mantas De pelo largo Que son muy agradables Al tacto Miden 180 Por 220 Y están 25 euros Estos cojines Que tienen la forma de labio Con una textura muy suave También Están a 5 euros En la parte de cocina También hay cosas interesantes Como los sartenes En distintos tamaños Como este Que es de 24 centímetros Es apto para todo tipo De placas Y está a 10 euros Todos los utensilios De cocina Que son de plástico Son imprescindibles Los batidores Las palas Los cucharones Por 2 euros Los paños de cocina También es un artículo Que no puede faltar Siempre hay que ir Renovándolos O cambiándolos Estos son los estampados Que vas a encontrar 3 por 2 euros Con 50 3 y 4 euros Los hay en distintos colores Como podéis ver Luego están las bases Para proteger la encimera De cosas calientes 2 por 2 euros Vemos ahora Los accesorios Que también son imprescindibles Tenerlos en una cocina Las pinzas Para cerrar las bolsas 3 por 2 euros Con 50 En distintos tamaños Un abrelatas Al mismo precio 2 euros Con 50 Un sacacorcho Que también es bueno Tenerlo siempre 2 euros Un filtro para infusiones A 1 euro Un abre botellas Con imán A 1 euro con 30 El cortador de huevos De plástico También 1 euro con 30 Y un estropajo De silicona A 60 céntimos Y en cuanto a cortinas También encontramos novedades Como estas de aquí En color beige Con una medida De 135 por 260 Y cuestan El par 35 euros También las hay Con estampado Y si te gusta El terciopelo Tenemos estas Que están más económicas Con la misma medida 135 por 260 A 23 euros El par Y para organizar De manera práctica Y sostenible Tenemos las cajas De cartón con tapa Este es un pack Donde te llegan 3 cajas Por el precio De 3 euros A 1 euro cada una Y tienen una medida De 33 por 23 Por 17 de alto También las hay Más grandes Por 4 euros Este pack Te trae 2 cajas Cada una mide 47 por 31 Y hasta aquí Este vídeo chicos Con todas las novedades Que tiene Pepco Como habéis visto Tiene de todo Para la casa Y la decoración Para Pascua Que está súper bonita Nos vemos en el siguiente No olviden Dar me gusta al vídeo Y suscribirse al canal Con la campanita De notificaciones Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!